Hacia los maravillosos años 80 ¡Adiós hermanos! Os hemos preparado una pequeña introducción para ambientaros en aquella época ¡Adiós hermanos! ¡C McC 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 Y yo soy... ¡COSO HACEROS! ¡Ah, sí! ¡Un segundo! Y ahora sí. Ahora sí vamos a cantar juntos. Un tema que todos conocéis. ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Was plástico! ¡Oh! 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 ¡La verdad no son násteras, No-no-no lejos Yo soy Marcopá ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres? A ver las mujeres del público que levanten las manos. En los años 80's Cindy Lauper cantaba este canción, es buena fan. Que te gustan todas. Todas. Que te gustan todas. A mí también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!